Se que tú eras solo para mí, que mi canción no era feliz Y éramos pájaros al viento, desnudos, contentos Y eras diamante de una sola luz, llorante cago vos mi cruz Llevaba ritmo al movimiento, vuelo y sentimiento Y el calor desata su parecer Fuego que derrite madera como en tus caderas Ciego, en lo profundo de un momento, abandoné mis pensamientos Y no sabía lo que hacía con la melodía Vuelta, para no morder lo que tienta Dejaste sola mi mamá en venta Y no sabía lo que hacía con la melodía El calor desata su parecer Fuego que derrite madera como en tus caderas Vuelta, para no morder lo que hacía con la melodía Vuelta, para no morder la melodía El calor desata su parecer Fuego que derrite madera como tus caderas Ciego en lo profundo de un momento Abandoné mis pensamientos Ay, no sabía lo que hacía con la melodía Vuelta para no mordar lo que tienta Dejaste sola mi alma en venta Ay, no sabía lo que hacía con la melodía El calor desata su parecer Fuego que derrite madera como tus caderas Música 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 Música